Belgui Zelaya Blandón de 30 años de edad conducía esta motocicleta cuando fue impactada por un vehículo, quien supuestamente cuyo conductor invadió su carril, resultando con lesiones de consideración. El accidente de tránsito se registró en el sector número 8. Cabe mencionar que en este lugar los accidentes viales suceden con frecuencia, ya que algunos conductores no toman las precauciones necesarias a la hora de conducir. Es importante destacar que algunos motociclistas frecuentemente no portan el casco de protección y en este tipo de situaciones similares tienden a perder la vida y muchas veces resultan con lesiones que dejan marcado su cuerpo. Cabe señalar que en este percance vial la fémina tuvo la fortuna de no estrellar su cabeza sobre el adoquinado. En Crónica TN8, Carlos Ramos.